esta antena no está en marcha, esa la vamos a quitar esa de arriba tampoco está en marcha y la verde solo y como pusieron la verde? desmontaron todo este? como pusieron la verde? subiendo, se te treparon? mira los tornillos en que condiciones están vale entonces bueno queridos amigos esta es la fuente de alimentación esta es la salida y esta es la entrada que vamos a hacer? vamos a probar el nivel de señal de entrada de la antena primeramente suscríbete y toda la semana trabajo interesante vale esto es una central una cabecera de amplificadores monocanales y yo voy a instalar esto bien ya conocéis la central digital programable la mejor del mundo la luz lo primero queridos amigos he cogido el cable de la señal de entrada y lo primero que estoy viendo que este cable no está molobado porque esto es aluminio déjame ver yo te digo tiene que ser cobre cobre y tiene que ser negro pero aluminio vale estas son la gente que mandan y trabajan y te dan unos presupuestos super baratos o caros te cobran igual que otros no lo sé vale pero te ponen unas cosas que no tienen que ser el cable que es para antena es el negro este mira el cable para antena tiene que ser negro porque este negro esta cubierta está preparada para el exterior bien para los cambios de temperatura etcétera 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 y el cable tiene que ser de cobre está la tijera tijera mía de electricista que uso yo mira cómo se agarra vales porque son electricistas y antes vale pero como cuesta como cuesta sacarlo es porque esto es durísimo y esto es cobre vale y esto es aluminio el aluminio el aluminio tiene una pérdida tremenda bien continuamos continuamos vale entonces queridos amigos le estoy metiendo 12 voltios voy a ponerle ahora 24 vale y no sube quiere decir que hay algo ahí arriba en la antena en la cajita esa donde va el amplificador el preamplificador que no me deja no me deja mandarle al dipolo los 24 voltios porque ese espectro está malísimo de captación de antena muy malo vamos a medir aquí a la salida de esto a ver qué está dando vale fíjense los valores que hay vamos a coger el miren el canal 48 el valor que tiene voy a quitarle la alimentación desactivado todo el canal y entonces vamos a ir al mejor canal no que es este parece es el 32 el que mejor se coge es el 32 miren los valores que tiene 60 61 con 23 vale lo voy a apuntar aquí el canal 32 tiene una potencia de 60 y el 1 y el MED de 24 vale y este es el channel y ese es el channel vale y el 48 que es el que veo que está más jodido que es este que ahora es 48 lo que está cogiendo la antena es 55 de potencia y el MED 19 malísimo vale y el MED malísimo y el 19 vale vale vamos a ver suscríbete y dale like vale me he puesto aquí a la salida del amplificador la he metido aquí vale y estos son los valores que hay en el canal 48 ese es el MED y esa es la potencia vale y el más que era el más flojito que es el canal 48 vale y el 32 que era el más bueno es este de 29.100 vale que pasa que yo estoy cogiendo esa esa entrada entra aquí vale y cierra ahí pero ahí hay otra entrada vale que es para esos dos canales ahí entonces voy a coger ese cable de entrada y voy a medir ahí vale porque tiene dos bloques con estos bloques antiguos coge esta antena y después con aquella eso vale entonces yo dije poniendo esta pieza aquí aquí que da una ganancia de 13 dB bien alimentando con 12 o 24 vale esto es un amplificador un preamplificador vale para lo que te llegue a la antena tenga 13 dB vale así que en vez de 67 en el 32 más 13 dB 61 más 13 serían 4 74 vamos a ver si es verdad entonces yo lo pongo aquí y aquí directo el medidor vale y vamos a alimentar el dipolo bien vamos a alimentar el dipolo vamos a decirle que si alimentación externa activado y vamos a ponerle los 24 y entonces ahora en el canal 32 tengo 72 vale canal 32 vale porque si yo pongo aquí fíjense 72 vale y el medidor de 27 ha mejorado 61 y 13 74 bueno bien a las pérdidas del cable lo que sea ya con esto yo puedo hacer algo y todo este ruido me lo va a quitar la central digital programable vale y esto es lo que voy a meter yo esto es lo que voy a meter yo vale blouse ay queridos amigos miren esto esto fue la actualización del tercero segundo tercer dividiendo digital vale para el 5G que se aquí se puso el canal 22 del 28 mira esto no está malogado vale porque no tiene la etiqueta vale que dice de que dice que se hizo para homologar el tema de cambiar los monoconales vale mira todavía tiene 54 50 que esos no se usan vale es que aquí no han llamado un electricista homologado y mira y mira lo que han hecho mira todos los arreglos que han hecho ahí que al final cogí yo esa señal de entrada vale la metí aquí y no funciona queridos amigos hay tensión en el enchufe vale ya tengo tensión que voy a hacer voy a mantener la entrada del amplificador vale con esta ganancia que viene de la antena como esto es inteligente le mandará alimentación a esto y aumentará 13D de lo que me entra de la antena bien vamos a probar bien holo vamos a darle aquí que es el automático le damos aquí hasta que empiece a flashear vale ya open aquí está ajustando ve ve como flashea ve como flashea vale porque está buscando él está buscando la señal entonces queridos amigos voy a coger la entrada de antena la entrada de antena la entrada vale y como entra con conector RF le voy a poner una unión y le voy a poner un rápido un conector rápido vale para hacerlo y que lo que vamos a hacer es medir la señal de entrada vamos a medir la señal de entrada de la antena fíjate vale ve y ahora esto lo voy a poner esto que cosa es esto es un amplificador de línea vale de televes que va del canal 21 hasta el canal 862 vale que es el canal creo que 60 ahora va hasta el 700 vale que es el canal 740 creo que vale y entonces esto le manda una alimentación que la entrada es por aquí ya saben que los amplificadores se dibujan así por aquí es la entrada que viene de la antena y esta es la salida que va aquí a la cabecera vale y esto te da una ganancia de la señal que le entra que se envía de la antena hasta de 13 dB vale lo que pasa es que aquí tiene un capacitor que es un abierto a la directa porque estos se alimentan de 12 a 24 voltios para no pasar esos esos 24 esos 24 voltios o 12 voltios hacia la antena es decir que cuando la antena tuya no sea activa es decir que el dipolo no es activo en el cuarto le manda una alimentación tiene una electrónica y te amplifica y así te evitas tener que tener un preamplificador que es lo que se pone en el mástil lo más cercano a la antena para aumentar la entrada aquí a la cabecera pues lo puedes hacer con esta pieza vale entonces vamos a verlo sin ella y con ella vale vamos a quitarla vamos a quitarla y vamos a inyectar aquí vamos a medir cuánto me entra aquí vamos a medir cuánto me entra aquí bien vamos a buscar señal y mira la señal que llega de antena la señal de antena que llega vale que ahora que viene de arriba del tejado vamos a apuntarla apúntenla ahí conmigo en el canal 40 mira lo que llega 59 vale y el MED de 23 vale apúntalo ve apuntándolo para ir comparando vale el canal más bajito vamos a quedarnos con el más malo para trabajar sobre el más malo que es el canal 48 mira el MED de 19 mira la relación señal ruido que mala bien y la señal eso es lo que mejor entrega la antena vale vamos a suponer eso queridos amigos vale para saber cómo trabajar aquí abajo tú tienes que tratar de mejorar arriba todo lo que se pueda bien vamos a suponer que eso es todo lo que puedes por las condiciones geográficas porque tiene un árbol está metida en un valle o alrededor está lleno de edificios altos y lo que mejor puede coger es esto vale entonces vamos a trabajar sobre la señal más mala que el MED mínimo tiene que ser 22 y aquí hay 19 bien entonces por eso necesito que lo que me va a entrar a la cabecera en este caso sea esta o esta aunque esta es tan buena que con lo que tiene lo mejora y lo vamos a ver vale pero sobre todo en los monocanales monocanales esto eh necesitas ponerle la pieza esta porque serían 13 de B más y te mejoraría en MED vale vamos a ver bien apunten esos valores vamos a apuntar aquí voy a apuntar MED canal potencia y MED canal 48 55 y el MED 19 ¿verdad? ¿ves? ese es el canal más malo vamos a trabajar respecto a ese bien una pausa ahora vamos a comprobar que la antena es pasiva si yo le meto 48 voltios yo lo voy a meter una 24 voltios vale mira como indica aquí 24 voltios sin embargo no sube ¿por qué? porque la antena el dipolo es pasivo no es activo ¿vale? entonces por eso hay que poner esta pieza para amplificar aquí abajo ¿vale? por eso hay que poner esta pieza bien si yo esta pieza ahora la intercalo ¿vale? vamos a verlo vale entonces queridos amigos ya he intercalado la pieza ¿vale? este amplificador ¿vale? de línea la entrada de la antena por aquí y la salida la voy a meter al medidor ¿vale? ya habíamos anotado los valores los valores veis fíjense como al meterle 24 voltios ¿vale? mira como aumentó a 65 cuando teníamos 55 en el canal 48 en el canal 48 recuerda que teníamos ese valor 48 la potencia era 55 y en mes 19 y mira ahora como ha mejorado ¿vale? ves como ahora ha mejorado ha subido ha subido 65 ha subido 10 dB ¿vale? y el mer ha subido a 23 está por encima de 22 ¿vale? entonces por eso usamos esto bien ¿vale? entonces vamos a apuntar aquí con el amplificador de línea tenemos 65 y el mer de 23 ¿ves? el mismo canal este es con la antena y este es con el amplificador de línea ¿vale? el mismo canal ¿ves? hemos ganado 10 dB y ahora si se excita esto y puede trabajar esto es para ahora ¿qué pasa? si este valor yo lo pongo con un distribuidor para sacar para 4 antenas ¿no? porque se van a separar las 4 casas no se puede hacer porque pierde mucha señal por eso es que he cogido de la salida de este lo he metido aquí ¿vale? y como aquí pierde 12 dB ¿vale? y como a través de un atenuador puedo jugar para entregar y no saturar a los demás amplificadores que se vayan a poner y luego de aquí he puesto para distribuir a esa casa a estos dos que se unieron ¿bien? dos dos casas que se unieron y aquí van directo a la salida de las casas entonces de aquí de lo que falta entra al amplificador correspondiente y la salida de ese amplificador correspondiente que van a ser iguales que este o otro ¿bien? se pone otro distribuidor y va a esa casa ¿vale? Blau suscríbete que todas las semanas trabajo inteligente y dale like ¿vale? ella está buscando la señal ¿no? y ahora me lo pone ahora os explico queridos amigos este espectro que estamos viendo es aquí a la salida de este amplificador inteligente que ya tengo el vídeo busca el vídeo Johansson ¿vale? entonces ¿qué hemos hecho? hemos cogido ¿vale? de aquí que esto es como si fuese señal de entrada de antena ¿vale? que ya os expliqué con anterioridad que coge de aquí ¿verdad? ¿bien? esa señal de entrada entra aquí en entrada UHF1 por aquí puede entrar por cualquiera de ellas ¿vale? la salida de esta va aquí a la fuente ¿vale? esta fuente se alimenta la corriente y por aquí manda los 24 voltios para alimentar esta electrónica ¿bien? ¿vale? y luego de aquí tiene dos salidas ¿vale? la salida máxima son 80 dB ¿vale? son 80 dB ¿vale? está buscando ahora ¿eh? mira como está flashando esto es en vivo ¿eh? esto es en vivo así es como tenéis que probar vuestros equipos para certificarlos ¿vale? vamos a escalar aquí ahí se encuentra el canal 48 ¿vale? esta es la señal de entrada de antena sin esto el amplificador de línea ¿vale? ahora si lo encontró ¿vale? vamos a ver que me da no es malísimo ¿vale? porque la señal ya era mala la señal ya era mala ¿vale? por eso la habíamos puesto esto ¿vale? pero esto aquí no me da esto aquí no me da no me pasa los 24 voltios aquí da 24 voltios aquí para alimentar esto amplifica aquí pero no no me da para la antena no me da paso de corriente para la antena ¿vale? entonces no me vale no me vale ¿bien? no me vale vale queridos amigos así que nos mantenemos con los demás clientes que pongan este tipo de central ahora lo voy a rearmar todo y vamos a comprobar que mantenemos el mes de 25 o 24 en el canal 48 blouse efectivamente 24 con 7 ¿veis? en el canal 48 ¿vale? ya blouse con el arreglo de este final bien espero que os haya gustado esta aventura y ya sabéis hay que probar los equipos si se puede antes de instalarlos porque te puedes llevar sorpresa bien suscríbete y dale like y aquí tengo preparado y aquí tengo preparado ¿no ven? y marcado la de los otros vecinos para después en un futuro ponerle los amplificadores y sus salidas correspondientes ¿bien? blouse quédate con esto